Ante la situación que actualmente atraviesa las empresas contratistas de Barranca Bermeja se llevará a cabo en las instalaciones del Consejo Distrital, una sección donde los empresarios darán a conocer cada una de sus inquietudes, así como la de buscar una solución a esa problemática que se viene presentando en el puerto petrolero. Vamos a expresar la problemática que tenemos nosotros, queremos que el Consejo escuche, entienda nuestra situación y nos acompañe en este proceso para que las empresas de Barranca Bermeja, en cuanto a la parte de comercio, la parte de contratación, pues seamos incluidos nuevamente dentro de los procesos legislatorios que se están desarrollando en la región. Según lo dicho por los empresarios, más de mil empresas han tenido que cerrar sus puertas y otras han optado por buscar otros mecanismos como la informalidad, porque no se está contratando empresas de la ciudad, esperan ver una luz que ayude a mitigar esta situación. Muchos empresarios de Barranca Bermeja sí han tenido que cerrar las puertas, cerraron sus oficinas, retiraron su equipo mínimo de trabajo, obviamente más desempleo para Barranca. Otros contratistas como nosotros estamos en la lucha de mantenernos, pues sí, antes contratábamos directamente con las empresas, ahora nos toca subcontratarle a esas empresas para que nos den la oportunidad de participar y por lo menos tener con qué mantener nuestro equipo mínimo de trabajo en nuestras oficinas. Igualmente indicaron que la actual administración distrital está presta a escuchar para poder lograr mejores garantías para los contratistas de la región. Hemos tenido reuniones con el alcalde y el alcalde está interesado en hacer parte de esto, de sentarnos a trabajar directamente, posiblemente crear una mesa de trabajo con Ecopetrol, para así que seamos tenido más en cuenta en ese tema, pero sí, el alcalde está interesado en trabajar con nosotros. Estamos actualmente solicitando una cita con él para que nos atienda, a ver si podemos hacer para hacer, si nos podemos reunir lo más pronto posible con él. La sesión del consejo se llevará a cabo este jueves a partir de las 9 de la mañana en la Corporación Edilicia. Gracias por ver el video.